Senador, muchas gracias. En Media Telecom estamos comprometidos con que las políticas de comunicación se centren en el ciudadano, se centren en el individuo, en la gente que tiene que crecer el derecho a la información y a la cultura. Y desde que usted planteó hace un par de semanas, hace ya tres semanas, la necesidad de integrar una agenda digital, nos parece que alguien puso en la mesa sensatez y posibilidad de diálogo. La idea que usted plantea en el sentido de preparar una agenda digital para el desarrollo va más allá de intereses económicos. Nos pareció que usted abarcaba los temas educativos, los temas de salud, los aspectos sociales, los aspectos de integración cultural o de política cultural. Y durante una semana o los días que duró el evento, pudimos ver que logró lo que no se había logrado hace un buen rato, que era poner en una misma mesa a varios de los actores que han sido protagonistas de luchas muy complejas, muy diversas mediáticas, derivadas esencialmente, nos parece en Media Telecom Senador, a la falta de liderazgo y de visión de la autoridad. Entonces, usted tuvo esta posibilidad de lograr lo que el gobierno en los últimos cuatro años no ha logrado, que es sentar a los actores a dialogar en un tema fundamental, la sociedad de la información y atrás de ellos política de comunicaciones, incluida la radiodifusión, las telecomunicaciones, la banda ancha. Entonces, la primera pregunta, Senador, sería, ¿por qué plantea usted en este instante la necesidad de una agenda digital? Porque era el momento histórico, estamos en un momento en que todos los actores tienen algo que aportar para la construcción de un objetivo muy claro en los asuntos digitales. Yo comentaba en el evento este, que acudieron los tres grandes, muchos actores de los tres grandes sectores que intervienen en una agenda digital. Estuvieron los empresarios, que tienen evidentemente, obviamente, un criterio de mercado para poder crecer. Estuvieron los actores gubernamentales, que son los que regulan, pero también son los que fomentan y promueven el acceso a servicios de gobierno electrónico, pero también de crecimiento de infraestructura. Y estuvieron organizaciones sociales, entes de la sociedad civil, personas con una visión ciudadana, que dijeron qué es lo que ocupa los ciudadanos para poder enlazarse y para poder rescatar los beneficios que implica el ingreso pleno a la sociedad de la información y el conocimiento. Afortunadamente, la confusión de esos tres sectores hace posible plantear que hay un objetivo claro para poder plantearnos una agenda digital y que es el acortamiento de la brecha digital por diferentes líneas, por diferentes estrategias. Acortar la brecha digital significa incrementar la cobertura de los servicios de Internet. Incrementar, por supuesto, entonces, la cobertura de los servicios de enlace, de gobierno electrónico, de disponibilidad de la red para conocimiento científico, de apoyo a las escuelas o de apoyo a los sistemas de salud, pagos de comercio electrónico. Es decir, el objetivo básico debe ser claro. Acortar la brecha digital. ¿Cómo lograrlo? Se puede lograr a través de diferentes vías donde todos los participantes, todos los actores, propongan y den su aportación. El gobierno, por supuesto, tiene que ser el que finalmente asuma el liderazgo. O sea, porque no se puede de otra manera. Tiene que asumir el liderazgo de la construcción de esa agenda digital y, por lo tanto, tiene que plantear cuál es el papel de cada uno de los actores. Creo que es el momento. Creo que estamos a dos años del término de una administración federal. Creo que hay la suficiente infraestructura para poder enlazar de una manera rápida a varios millones de personas que aún no están enlazadas. y creo también que hay una demanda de la sociedad civil y de los ciudadanos de una mayor necesidad de enlace a estos servicios. Por razones obvias, no solamente por necesidades propias, sino también porque es notable que muchos sectores de este país han accedido a ellos por las vías del mercado y que ahora ya es posible acceder por otras vías. Entonces, creo que es el momento y debemos retomar con una manera muy sencilla el objetivo de cerrar la brecha digital. Ese debe ser el objetivo.